Hola, ¿qué tal? Te saluda Joel López y desde el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, te invito a conocer un noble proyecto que promete cambiar la vida de muchas personas. Es Protoscanner 3D. Si necesitas o conoces a alguien que le falte una prótesis, accede en este momento a itla.edu.do, llena el formulario en la sección Protoscanner 3D y ayuda a cambiar la calidad de vida de esta persona. Te invito a que seas parte de este proyecto y juntos difundamos este mensaje. Check it out.